Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy vengo a enseñaros mis lecturas del mes de agosto Me fui a la playa absolutamente todo el mes entero Con la intención de no hacer absolutamente nada más que descansar Porque ha sido un año terriblemente agotador Y pensé que no iba a leer mucho porque cuando me voy de vacaciones Suelo estar tan hasta las narices de todo Que es que ni leo, es lo que me suele pasar siempre Pero también es verdad que no me iba tanto tiempo de vacaciones Desde que hacía bachillerato, o sea, hace 10 años Y entonces la perspectiva de tener tantas semanas de relajación Como que me hizo sentirme ya relajada en mi cabeza Y con ánimo de leer Y me leí 5 libros, lo cual está bastante bien Y además tengo que decir que me han gustado todos muchísimo Así que vamos allá Primer libro que leí durante el mes de agosto Tu alma en mi lienzo de Natalia Olmedo Feria Este es un libro autoditado con ediciones Coral La verdad es que la portada me gustó un montón La sinopsis me gustó un montón Pero el libro me ha parecido una sorpresa sorprendente Sorprendentísima ¿Por qué? Porque claro, como os conté en el book haul Esto iba sobre una periodista que iba a hacer una entrevista A un pintor que nunca concedía entrevistas Y que además se pensaba que este pintor pues había fallecido Entonces eso me intrigaba Pero luego no sabía que realmente fuera a girar en torno a la guerra civil española Es un libro que me ha recordado un montón al mío propio En verdad no tiene nada que ver Pero la ambientación y el que parezca que la historia va a ir de una cosa Y luego va de otra Me he recordado mucho a mi propia novela Pero por aparte este tipo de parecido Me ha flipado un montón O sea, me parece que esta chica escribe súper bien Pero sobre todo la historia está muy venilada Muy bien pensada Me ha sorprendido muchísimo Su forma de detallar y narrar todo lo de la guerra Creo que lo hace... Se ha cortado la cámara y no sé qué ha pasado Pues eso, que podéis encontrar este libro en Amazon No sé si hay más puntos de venta Pero desde luego ahí he mirado y podéis encontrarlo ahí Abajo os dejaré el link de la autora Por si queréis poneros en contacto con ella Siguiente libro que leí durante el mes de agosto El castillo ambulante De Diana Wine Jones A ver, este libro es el libro que inspiró la película Que todos conocemos de los estudios Ghibli del castillo ambulante Hay muchísimas diferencias entre el libro y la película Pero es verdad que la esencia de los dos personajes principales Que son Howe y Sophie se mantiene La verdad es que me apetece hacer un vídeo para el canal Hablando solo de similitudes y diferencias de la película y el libro Así que no voy a extenderme mucho por aquí Simplemente deciros que se lee rápido Que está genial Que es lo más, que la imaginación de esta autora es maravillosa Que tengo los otros dos de esta trilogía Y tengo muchas ganas de leérmelos Y que la ambientación es absolutamente fantástica O sea, me ha gustado muchísimo, muchísimo leerlo Porque si hubiera sido exactamente igual que la peli No me hubiera aburrido porque me encanta la película Pero no hubiera conocido nada nuevo Y sin embargo todo esto Que es realmente como un poco la esencia de esos personajes Pero contando una historia un poco diferente No está nada mal O sea, me ha gustado muy mucho Es como que tengo dos Holes, dos Sophies, los dos me gustan Y la peli y el libro, los dos están geniales He preparado y he tomado notas de la película Y que la he vuelto a ver justo después del libro Para hablaros bien bien de las diferencias entre uno y otro Así que haré ese vídeo aparte Y nada, solo decir que me ha flipado muy muchísimo Y que es de la editorial Nocturna Siguiente libro que leí durante el mes de agosto Duo de Colette Esta escritora que os dejaré por aquí arriba El link a su vídeo Es una escritora francesa Bueno, fue una escritora francesa Muy, muy famosa del siglo XIX Y es una burrada lo bien que escribe esta mujer O sea, no os podéis hacer una idea De verdad He dicho el siglo XIX Pero es del siglo XX Porque este libro se publicó en 1934 Total ¿Qué es la caña? A ver, este libro es finísimo Se lee en nada Cuenta la historia de una mujer y un hombre Como el fin de su matrimonio Porque se enteran de una infidelidad por parte de ella Y este libro es ese declive Es esa parte de la relación Que ya está muriendo Y cómo acaba O sea, tú lees la sinopsis Y empiezas el libro ya sabiendo eso Y aún así es brutal O sea, no sé cómo decirlo Un libro que parece que no cuenta nada Y lo cuenta todo Increíble, increíble Cómo describe esta mujer Absolutamente tanto los paisajes Como los sentimientos Como una fusión de las dos cosas O sea, no sé cómo decir Es que es increíble O sea, me he quedado sin palabras Porque es verdad que de ella No había leído nada Hasta la fecha Solo tenía el libro de Cherie Que me lo compré a raíz de la película Que me encantó Pero no había llegado a leerlo Y entonces decidí Cuando averigué Quién era ella Por la película Que da vida Akira Knightley Que se llama Colette El nombre de la escritora Me flipó la historia de ella Dije, tengo que leer más Mi madre me regaló este libro Y otro par más Y el caso es que este ha sido El primero que he leído Y me he quedado loca perdida De lo maravillosamente bien Escrito que está No creo que en mi vida Pueda escribir yo Nada semejante Siguiente libro que leí Durante el mes de agosto Ciega Este está escrito Por Ney Schutelman O como se diga Schutelman Neyla Schutelman De la editorial Nocturna Tiene 524 páginas Y te lo lees Muy rápido Por el ansia que provoca O sea, a mí es un libro Que me ha sorprendido un montón Y os digo Lo tenía muy pendiente En cuanto a que había oído hablar Mucho de él Y muy bien Pero no me había Realmente llamado la atención Entonces no me había atrevido Había pasado casi un año Desde que lo sacasen Hasta que llegó a mis manos Y no me arrepiento De haberle dado una oportunidad Porque es lo más O sea, todo el rato Además lo veía súper cinematográfico Yo lo estaba leyendo Y le decía a mi chico Y a mi cuñada En la playa me acuerdo Oye, este libro es súper top Y os contaba todo el rato Lo que estaba pasando Y digo Y es que este libro De verdad Casi todos los libros Se pueden hacer películas Pero hay libros como muy densos Que tienes que resumir mucho Es que este le veía Como un guión de cine Todo el orden Todo estaba súper bien Digo, tiene que haber peli Tiene que haber peli Terminé de leer el libro Y al final En los agradecimientos El escritor pone que Mientras él escribe Esos agradecimientos Se está grabando la película Entonces fue como Gracias ¿Y de qué va este libro? Pues los protagonistas Son Rowan y Citra Que estoy in love Y el shipeo No os podéis ni imaginar Por las nubes De verdad O sea, esta pareja Me ha tocado la patata Muy fuertemente Os sitúo Es un libro En el que En el futuro En el que la gente Ya no muere Se ha descubierto La forma de vivir eternamente Y regenerarse constantemente Entonces la gente Ya no muere nunca Jamás Ever ¿Qué pasa? Que sí que siguen Haciendo niños Entonces para que no haya Sobrepoblación En el planeta Se estipula Que van a haber Sería un grupo En concreto Que se van a llamar Los segadores Y que son los que se van a ocupar De acabar con Las vidas De las personas Que sean necesarias Para contribuir A que haya ese Regeneramiento Y movimiento De población ¿Cómo se va a hacer esto? Supuestamente En base a unas estadísticas De la era mortal Cuando la gente moría ¿No? Pues mira Al año se mueren Un 10% de gente En accidente de tráfico Un 5% de gente Cayándose por un tejado Otro tanto por ciento Ahogados en la piscina Pues ellos intentan Mantener ese tipo de Porcentajes O sea No matan a la ligera Es en plan Supuestamente La gente que tiene que Encargarse de matar a otros Los segadores Tienen que ser personas Con una moralidad Intachable Y a las que realmente Les cueste matar Y a las que realmente No les apetezca Tener este trabajo Es como que Esto que se crea Me recuerda un poquito A los Jedi En Star Wars Obviamente No es el mismo cometido Pero es ese tipo de Tú tienes que ser De X manera Para pertenecer A los Jedi ¿No? Pues un poquito igual Con los segadores Y el segador Protagonista Es Faraday Va a acoger A dos aprendices Para segadores Que son Rowan Y Titra Que como sucede Todo eso Es súper curioso ¿Qué pasa? Que por ahí Está habiendo Un grupito de segadores Que están empezando A disfrutar Matando a las víctimas Cuando lo más importante Es que estas víctimas No sufran Y que se cumpla Un plazo De muertes Al año Es como un trabajo Realmente tú no puedes hacer Lo que te salga del pito O sea de verdad Este libro te mantiene Con la intriga Todo el rato Es súper interesante Los personajes son Lo más Y Faraday me recuerda A Obi-Wan Kenobi Y le amo Y tenía que decirlo Y estoy deseando Leerme la segunda parte Y ya quinto Y último libro Que leí durante el mes De agosto Es el primero De la trilogía De Brandon Sanderson Stillheart Stillheart Es el título Por el que lo vais a encontrar En España Que lo han mantenido En inglés Yo lo estoy leyendo en francés Así que es la traducción De Stillheart Que es corazón de acero Pues en francés Corte a sí Yo me lo estoy leyendo en francés Pues porque ya os comenté En el book haul Me apetecía muchísimo Lo leer en francés Ya no me quedaban libros en casa Que estuvieran en francés Y que no hubiera leído Y les pedíamos colegas Que me compraran la trilogía Y pues ya está Este es el primero Es increíble Porque es gordo La letra es minúscula Y no sé por qué No puedes parar de leerlo Bueno, si lo sé Que Brandon escribe de puta madre O sea, yo me enamoré con él Leyendo Escuadrón ¿Vale? Pero es que este libro Que no pinta para nada El tipo de libro que a mí me guste Porque a mí aunque me gusta la fantasía Todo lo que es mucho de armas Metralletas Movidas Historias Pues no me suele gustar Lo mismo me pasó con Escuadrón Que era todo de naves espaciales Y no es el rollo que me suele gustar Bueno, pues es que lo hace De forma que es que te tiene que gustar Y lo tienes que amar Y este en concreto Va sobre un mundo O sea, nuestro mundo El mundo que conocemos Pero como dentro de un montonazo de años En el que Es como si hubiera habido Una especie de Bueno, aquí lo llaman La calamite Calamidad Que es una especie de trueno Cosa extraña Que pasó en el cielo Y que trajo consigo unos poderes Que es No para todo el mundo Sino para X personas Habitantes de la tierra Y esta gente Lejos de convertirse en superhéroes O cosas del estilo Se convierten en todo lo contrario En unos cabrones Y entonces Quieren gobernar todos Y se pelean Por a ver quién tiene más poderes Y quién gobierna más Y qué pasa Que en Chicago Que es donde está el chico Pues se acaba llamando New Cabo Y lo gobierna Un hombre que se llama Kurt Dacier Este señor Mata al padre del protagonista Al principio de la novela Que es la primera página Y ahí tú entiendes Que él quiere Vengarse todo el rato De esta persona Entonces pasa los 10 siguientes años Intentando vengarse de este señor ¿Cuál es el poder de este señor? Pues lo convierte Absolutamente todo En acero Pero además No hay nada Que le hiera Ni le haga daño Ni nada Entonces Se sabe que todos Los que tienen un poder Que se llaman épicos Tienen una debilidad Y con ella se les puede matar Pero es muy difícil saber cuál Porque puede ser cualquier cosa Desde un sentimiento Desde una situación Desde un objeto Así que este chico Es el único Que ha visto sangrar A Kurt Dacier Porque cuando mata a su padre El padre antes de morir Consigue herir El niño no sabe Qué es lo que ha determinado Que en ese momento Este hombre se haga vulnerable Y se le pueda herir Y quiere averiguar Para ello Quiere unirse A lo que aquí se llama Como retreser Que no sé cómo se llamará En español Que es un grupo de personas Que combaten A esta gente con poder Este grupo No tiene poderes Pero pues son gente Muy lista Científicos Gente que tiene mucha experiencia En las armas Bla 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 Y que intenta Desde la sombra Averiguar Uno a uno Los defectos Y formas de vencer A los distintos épicos Para ir cargándoselos Uno a uno Y entonces este chico Que está obsesionado Con todo esto Ha recopilado Un mollón de información Durante los últimos diez años Y quiere formar Parte de este grupo Aportando esa información Y sus conocimientos Y diciéndoles Que él vio Sangrar a Kurt Dacier Porque todo el mundo Piensa que es invencible Entonces eso es la trama de la historia Dentro de este grupo Hay una chica que se llama Megan Que es con la que va a surgir Temita A pesar de que no soy muy de armas De mundos futuristas Y de todo ese rollo Me he metido un mollón en la historia Brando me escribe Que te cagas Y yo que sé Me ha flipado Me lo he leído rapidísimo también Y ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por favor contadme en comentarios Qué libros habéis leído Durante el mes de agosto Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Y dadle a like Please, please, please Y si eres nuevo O nueva por aquí Suscríbete al canal Y no olvides Activar la capa Y notificaciones Para que te avise En los próximos vídeos Gracias a los que me veis Siempre Bienvenidas Bienvenidos Gentes nuevas Abajo en la cajita De descripción Os dejo los links A mis redes sociales Y también Los links A mi libro En época de tulipanes Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos En el próximo vídeo Chao